¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en otro día más de preguntas y respuestas y bueno, con muchas cosas nuevas, con muchas actividades que nos van a ayudar a entender un poco más esto de la divina voluntad así que pues doctor Tomasine, muchísimas gracias como siempre y gracias a cada uno de ustedes y bueno, pues estamos listos para poder contestar las preguntas que tienen durante la semana que van leyendo la lectura y bueno, vamos a empezar, voy a empezar a leer algunas que ya nos pusieron en el chat y las vamos a empezar a contestar entonces vamos a comenzar ahí y después vamos a comenzar con las personas que están ahorita presentes este, para, para ir en esa, en esa lista, ¿no? Bueno, ¿sabes que me quedo? Sí Me interesó eso que dijiste ¿Cuál? Cosas nuevas Cosas nuevas Ahora nos las vas a comunicar, por favor Bueno, cosas que ya dijo Dios, Jesús en el libro del cielo, que para nosotros son nuevas Ok, muy bien Sí, entonces eso, porque cosas ya en la divina voluntad no, ya Bueno, dice Gisela, dice, muy buenos días, este, una pregunta, dice ¿Cómo puedo hacer mi pasado en divina voluntad y el de los miembros de mi familia? Muchas gracias Primera pregunta No entendí Lo que quiero decir es cómo puede rehacer su pasado Yo me imagino rehacer su vida en la divina voluntad, ¿no? O sea, el rehacer sería el reparar Bueno, es la intención de, dentro de la divina voluntad, tratar de llegar a aquel momento y darle lo contrario a Jesús Lo contrario de lo que, de lo que ella o él hizo O sea, por ejemplo, si es un acto No sé, si es una mentira Bueno, o sea, hacer la intención de entregarle, no la mentira, sino la verdad En fin, haciendo lo contrario Esas son las reparaciones que Jesús hizo En cuanto a rehacer su vida, eso es interesante Porque no es cuestión de nosotros Sino es cuestión de Dios mismo Como la vida en la divina voluntad debe ser completa, total Esa vida que se está formando en nosotros No podría llevar parte de vida humana O sea, traer una mochila con vida humana Y de ahí en adelante vida divina Por eso es que cuando la persona entra a vivir La divina voluntad se corre hacia atrás Hasta llegar prácticamente a nuestro mismo inicio de vida Y todo lo va sellando como vida divina Pero todo eso es sin mérito Porque no lo hicimos nosotros Pero queda sellado como vida divina Y el crecimiento de mi vida divina va a ser de hoy en adelante Es el crecimiento que va a ir teniendo No sé si se entienda Eso se quedaría, aunque digamos No es ya es mérito de nosotros Más sin embargo vale como si fuera Por eso, el mérito que es de nosotros Es lo que hagamos del momento que empezamos a vivir En adelante Y ese crecimiento es el que va a tener nuestra vida Aunque toda mi vida haya sido divina Porque la divina voluntad la marcó Ok Ese ok me sonó a bueno Pues ya ni más No, es un mérito O sea, voy a recibir los beneficios Obviamente no van a ser mi mérito Sino que méritos de la divina voluntad Correcto Pero más en el marco Mira Recibo los beneficios, ¿no? Hazte de cuenta Que a esta edad Te adopta un rey Te adopta un rey Te pone ya como hijo suyo Y hace que todos tus papeles Tu acta de nacimiento Tus actos de estudio Todo Ahora salga Pero con tu nuevo estado Él te da su apellido Entonces cambias tu apellido En todo lo que ha pasado Y de ahí en adelante Empiezas a fungir como príncipe ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta es ¿Qué tanta vida llevas de príncipe? Pues de este momento en adelante ¿Sí? Aunque toda tu vida anterior Ya te la hayan puesto en papel Como príncipe Pero tuyo no es nada Pero vas a crecer Y vas a ir teniendo cada vez más méritos De acuerdo a lo que vayas haciendo ahora Después de que te nombraron un príncipe Y toda tu vida Estará con el mérito De hoy en adelante Como si hoy hubieras nacido Con ese nombre Correcto Con ese título Con ese puesto de realeza ¿No? Así es Y como si hoy hubieras nacido O sea Tu crecimiento Tuve Todo lo que tú puedes producir De aquí en adelante Es lo que se aplica A toda tu vida anterior Perfecto Muy bien Gracias Yvette Ortiz nos dice Pregunta para el doctor Dice ¿Nuestro señor está en el cielo Solo como espíritu puro O también con su cuerpo glorioso Que es incapaz de sufrir? Está en cuerpo y alma Y esa pregunta Esta persona está asumiendo Que el cielo es un lugar Entonces Si hay que volver a aclarar Que el cielo no es un lugar Sino es un estado Un estado en el que ahora Tanto Jesús como María Que son los únicos Que están en cuerpo y alma Pero tienen un cuerpo glorificado Un cuerpo que pierde Toda la La sujeción A las leyes físicas Y adquiere las características Del espíritu Aunque sigue siendo cuerpo En el ejemplo Lo tenemos en Jesús Jesús después de haber Resucitado Ya no está atado Por el tiempo Por el espacio Por nada Ahora La humanidad de Jesús Tiene las mismas cualidades Que el espíritu Se presenta donde quiere Sin necesidad de llegar Llegar Tocar la puerta Espera que le abran Y entrar Sino llega Y está en donde quiere estar Puede estar Puede estar en dos lugares Al mismo tiempo O en varios lugares Al mismo tiempo O sea Se presenta con unos discípulos Y se presenta con otros En el mismo instante Pero sigue siendo cuerpo Come Bebe O sea Acordémonos De aquella vez Que se aparece Ante los discípulos En la playa Los discípulos No lo reconocen Ya después De hablar con ellos Saben que es él Y entonces Ellos pensaban Que era un fantasma ¿Y qué les dice Jesús? No No soy un fantasma ¿Sí? Vénganse Vamos a comernos Un pescadito Así como Vamos a Hacer las funciones De un De un cuerpo Normal A ver Ven y tócame Los espíritus No se tocan O sea Es cuerpo Material Pero que ya No está sujeto A las leyes físicas Si no adquiere Las prerrogativas De la vida espiritual Ok Otra vez Un ok Callado Así Bueno Esa ya fue la pregunta Mía Bueno Sería que No es la misma muerte Que tuvo Cuando lo crucificaron Que cuando él decía Yo tenía muertes Continuas Porque él moría Eran Distintas No pero ahí Tenemos que entender Lo que es la unión De la divinidad Con la humanidad O sea Jesús es verdadero Hombre ¿De acuerdo? Y hay una palabrita Por ahí Que se han inventado La iglesia Que es la unión A ver ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? La unión Hipostática Hipostática Muy bien Ponle diez Por favor A César O sea Y se confunde Y han llegado A decir Que Jesús O sea Que la humanidad De Jesús Es divina Bueno Lo que les falta Es decir Que es por gracia No por naturaleza Entonces El Verbo Eterno Para redimirnos Necesitaba redimirnos A través de una humanidad Pero una humanidad Completa Totalmente Como él había pensado Entonces Crea esa humanidad Que es Jesús Y ahora se une con ella Pero se une de una manera Total Pero al mismo tiempo Voluntaria Voluntaria De parte de Jesús No es que El Verbo Lo haya absorbido No El Verbo Lo que hace Es según él Pero siempre Preguntándole Si quiere O no quiere Eso que quede claro Y ahora El Verbo Eterno Le comunica Le comunica El sentido De lo que es La muerte Que el hombre Le ha dado A la vida De la divina voluntad En él Y esa muerte La tiene que sentir La humanidad No la puede sentir La divinidad La divinidad No tiene capacidad De poder sufrir Por eso Necesitaba Una humanidad Entonces El dolor Y la sensación De muerte La tiene que sufrir Jesús Ahora La humanidad De Jesús Experimenta El bienestar O la dicha O como le queramos llamar Estar unido A la divinidad Por lo tanto Cuando el hombre Le pone O el toma Del hombre Sus pecados Él lo que está sintiendo Es lo que el hombre Está haciendo Dándole muerte A la vida divina En él Para darle vida A la vida humana Cada vez que pecas Ricardo Estás echando Fuera de ti La vida divina Y estás dando vida A tu vida humana Bueno Para nosotros Realmente eso No significa Nada más que gozo Porque te vas a dar Un placer De pecado Estás de acuerdo En que el pecado Es placentero Claro Porque si no Uno no lo haría Exacto Entonces Ese placer Que tú sientes Es Lo que se convierte En muerte Para Jesús Porque Jesús Lo que toma de ti No es el placer Sino es la muerte Que tú le diste A la vida divina Y entonces Jesús Lo siente En él Siente el dolor De la muerte Siente Esa Angustia De la separación Y Tiene que sentir La parte De la divinidad Porque aquí También parece Que me voy a contradecir Pero Vamos a tratar De De aclararlo Dios Es intangible De dolor Y de sufrimiento Pero Jesús Nos dice Que no ¿Qué es lo que Hace sudar sangre A Jesús En el huerto? Todas las muertes Juntas Que vivió Al momento De tomar ¿No? No Él dice Que tuvo que Tomar Sobre de él La pasión De la divina Voluntad Que ha sufrido Por el rechazo De toda la humanidad Y que ese Sufrimiento Es el que Le ocasionó El sudor De sangre Ahí están Las horas De la pasión Entonces Sufre Sufre La divinidad O no Sufre Ya hemos Aclarado Que Lo divino Puede sufrir Desde el punto De vista De que El sufrimiento Es un movimiento De la voluntad No es dolor Lo que la divinidad No puede percibir Es dolor ¿Por qué? Porque no tiene cuerpo Y el dolor Es una Es una función Del cuerpo No del espíritu El espíritu sufre El cuerpo Le duele Que son dos cosas Muy distintas Sufrimiento Y dolor Definitivamente El dolor Te puede llevar Al sufrimiento Pero el sufrimiento Jamás Te va a llevar Al dolor Ahorita Tienes una herida Una herida Una herida Grave Te duele Sí Pero al mismo tiempo Estás con el movimiento De tu voluntad No queriendo Estar pasando Por eso Entonces Son dos cosas Diferentes Una es el dolor Y otra cosa Es el rechazo De lo que está sucediendo Entonces El dolor Es físico Y el rechazo Es el sufrimiento Que es Espiritual En nosotros Se juntan ¿Sí? Y lo sentimos Todo completo En Jesús Lo tiene que asumir Él Pero el verbo eterno Queda separado El verbo eterno Está sufriendo Pero no le está doliendo Claro Sí Porque no tiene No tiene esa parte física ¿No? Así es Porque eso es propiamente Pues sí Algo Cuerpo físico ¿No? Si fuera cierto Lo que Lo que se piensa En la iglesia Entonces Dios sería hombre Cosa que no puede ser Cosa que no puede ser Tú dímelo A ver Vamos a preguntarle A dos teólogos Bueno Dios No da una No dice Si es hombre o mujer Es Dios No puede No puede abarcar Una Es que no puede No puede abarcar Una Una forma Como tal Porque Dios no es hombre Dios no es hombre Esa es otra De las causas Por las que La humanidad De Jesús No puede ser Generada Tiene que ser Creada Porque si fuera Generada Tendría que salir De un ser Semejante Bueno No semejante Semejante Que él Y entonces Dios hubiera Generado A su hijo Y eso Querría decir Que Dios Es hombre Ahora si diría Como la vez Creado No engendrado Lo estarías Diciendo al revés Y así Eso es lo correcto Cuando se refiere A la humanidad En el credo Yo pienso Que lo querían poner En cuanto A la divinidad Si Engendrado No creado Exacto Pero es Porque la La divinidad No se puede Crear Porque entonces Entraría en un principio De causa Y efecto Por eso Entonces El verbo Es Increado El verbo Es Dios Por naturaleza La humanidad Del verbo Es creada Y es Dios Por gracia Por un don Que es lo mismo Que quiere hacer Con nosotros Perfecto Muy bien Espérame Ah no perdón Ya no puedo Quedan callados Bueno A ver Tesa No Tesa No 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 doctor Si es correcto Está totalmente Está perfecto Lo que Si está Eso No está en cuanto En la teología También se aprende Eso Tal cual Claro Le agregan Cosmatices Pero En la divina voluntad Cambia todo La forma Ya de entenderlo Es diferente Pero si Es más profunda Es más profunda Le veo más profunda Yo diría más bien Que los libros De Silas Hacen que uno Se profundice más Se expanda más En plenitud De conocimiento Si ahora está más claro Perfecto Antes yo no lo veía así Tampoco no me lo enseñaron Tampoco En la facultad Fuera de De todo De toda De toda broma Si es este Es correcto Si No 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 La carga Ok Es correcto La chamo del grupo No Y a Dios Gracias Se puede entender Doctor Parece Claro Por más estudios Pero se entiende Suavecito De a poquitos Pero se entiende Le entiendo Doctor Mejor dicho Se entiende Mi esposa también Le entiende Si Y también Como Dios Es un acto Único Y eterno Eso es este Todo Todo el tiempo Se mantiene Ese dolor De Jesús En su cuerpo Y el sufrimiento Que es Que es este Movimiento divino Está en el tiempo También O sea Como es un acto único Eso queda en la eternidad Sí Pero en potencia No en acto En potencia No en acto Exacto Porque si no La humanidad De Jesús Siempre estaría Sufriendo En el cielo Ya Y en el cielo Ya es Intangible Ya no hay Es gloriosa Pero Pero el sufrimiento Quedó en potencia Ah Ya Esa palabra Pero entre potencia Y acto Ya Ya El sufrimiento Quedó en potencia O sea La potencia Es la capacidad De hacer algo Pero que no Estaba haciendo Ahí hay una Ahí es algo Que no me explican Esto Esto es interesante El sufrimiento Quedó en potencia Ajá Entonces Por eso es que En la divina voluntad Se puede entrar En ese momento Del sufrimiento De Jesús Y en ese momento La pasión de Jesús Se está haciendo Ajá Porque La persona Con la divina voluntad Lo pone En 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 Acto Ajá Igual que cuando Pecamos La humanidad De Jesús Está En acto De estar Sufriendo Ajá Pero su cuerpo Él Él En el cielo Todo lo tiene En potencia Exacto El acto En el cielo De gozo De participación Ya De la divinidad Todo Todo Este punto Es bien importante Entenderlo Para que así Estas lecturas Se hagan Con más profundidad No sé Lo veo Que ese es Un pedazo Que a veces Muchos no lo entienden Este Lo que está explicando Usted ahorita Y a veces Uno ahí Donde Cojea ¿No? Y tenerlo Bien claro Bien Bien clarito Para poder entender Los otros Los otros niveles Del libro De la divina voluntad Así es Bueno Poco a poco Ya doctor Gracias Porque si no Se quedan Como Ricardo Así diciendo Ok Ok Broma A ver Ricardo Ok No Creo que Ya Por ahora Son esas preguntas Mercedes Adelante Buenas tardes A todos Doctor En otro grupo Me quedé Con Una pregunta Que quería Hacerle Con respecto A Vivir en la divina Voluntad Se puede decir Que es Contemplativo Y a la misma vez Obrante Las dos cosas Por eso Estas son ¿Cómo decirlo? Divisiones O Clasificaciones Desde el punto De vista Humano O sea No son Desde el punto De vista Divino A Jesús Que es el que Quiero poner De modelo No lo puedo Llamar Nada más Contemplativo Ni tampoco Lo puedo Llamar Que está Actuando Sino Si no es Una mezcla De los dos La contemplación Se hace A través De la acción Y la acción Se lleva a cabo A través De la contemplación Se devuelve Una misma En un mismo Estado Se desenvuelven Estas dos Características Pero no Hay un nombre Un nombre Que le podamos Aplicar A ese Estado Un nombre Aquí en la Tierra ¿Sí? Porque aquí Lo que Nosotros Entendemos Por vida Contemplativa Es lo que Dicé yo ayer O sea Es como estar En un éxtasis Continuo Y la vida Pero acá Hay mucho más Porque acá En las lecturas Dice Que somos Actores Y espectadores O sea Ahí hay una Diferencia Que se ve En la divina Voluntad Por eso es que Anoche Estábamos hablando De que no Se puede decir Que es Contemplativa Nada más Y la La acción No la puedes Llevar a cabo Si no tienes En ti La contemplación Y en la divina Voluntad Imposible Digan lo que digo Porque en la divina Voluntad Hay que seguir El camino Pero el camino Es Jesús Y esto No se cansen De repetirlo Y de entenderlo No es seguir A Jesús Por el camino Que él va Eso no es Así El camino Es él Y es un camino Que no lo podemos Seguir Contemplándolo O imitándolo Que eso es lo que Quiero decir Cuando Vamos Pensando Que vamos Atrás de él Si no es Sumergirnos En él Es como Como Penetrar en él Que nosotros Veamos a través De él Vivirlo A él Y nosotros Vivirlo Y bueno Esa es una Contemplación Perfecta Pero una Contemplación Que A través De la acción O al revés Una acción Que se Llega A través De la Contemplación Doctor Y otra Cosita Cuando Jesús Habla con Nicodemo Que le dice Que hay que Volver a nacer En el Espíritu Le está diciendo Esto mismo Que nosotros Que se consigue A través De vivir En la divina Voluntad ¿No? Por eso Le está diciendo Que no voy a morir A lo suyo Y renacer A lo divino ¿Hasta qué punto Están los mandamientos? Eso es lo que El hombre Tenía Lo que Dios Dijo Ahora Esa misma Este mismo Mandato Esa misma Frase Apliquémosla Pero apliquémosla No a los mandamientos Nada más Sino a toda Nuestra voluntad Por eso Es que es mucho Más completo Es una plenitud Un poquito Nada más Un poquito Un poquito Un mucho Gracias Gracias Adelante Isma Sí 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 Doctor Una consulta Bueno Una Bueno Quiero Que me explique Esta parte Estaba leyendo En el tomo 20 Donde dice Mi voluntad Se está refiriendo a Luisa Mi voluntad A ella le confió Todo le donó Por eso en ella Se encuentra el origen De todas las cosas La causa Por la que fue creada La creación La finalidad Por la que salió en campo La acción Y el amor divino Mi pregunta La causa Por la que fue creada La creación ¿Se refiere a Luisa? Jesús Se refiere a la necesidad Necesidad Natural de Dios De amar y ser amado O sea Dios siendo amor Él es amor Según nos dice San Juan Lo único que ese amor Puede hacer Es amar Si no amara Que en Dios es un Darse No sentimiento Dios quedaría Inútil Dios sería Un Dios Inútil Que no le serviría De nada Ser Dios Un Dios Que no obra Un Dios estático Que se mantiene En él mismo Sin ni siquiera Sin ni siquiera Gozarse A sí mismo Porque ese gozarse A sí mismo Tendríamos que entenderlo Como un Manifestarse Para entenderse ¿Eso entiende? Sí, sí Tú Ismael Si no actuaras En nada Si no tuvieras El movimiento Podrías tener Todas las capacidades Que tienes Pero no Podrías Conocerlas Porque Manifestarlas Acabó ¿Cómo puedes Conocer Que puedes Caminar Si no Caminas? ¿Cómo puedes Conocerte Puedes Hablar Pero no Hablas Entonces Dios Es movimiento Continuo Y el movimiento Continuo En Dios Es amar Que es un Darse Darse Bueno Entonces Para Dios Es Necesario El tener A un ser Al cual Poderse dar Y ese ser Ya lo hemos hablado Es el ser humano Que el primero Es Jesús Y luego Jesús A través De él Venimos nosotros Para satisfacer La necesidad De Jesús Bueno Si esto Ya no entendí Entonces Yo pregunto ¿Cuál es la finalidad De la creación? Darse Dar Para dar Crear Para dar Amor Y recibir amor O sea La necesidad Es amar Para ser amado Y amar Para ser amado En la misma medida Que el ama No en la medida Que nosotros Podríamos amar Humana Muy limitada Muy limitada Doctor Acá cuando Lo dice La causa Para la Por la que fue creada La creación La finalidad Por la que salió En campo La acción En el amor En el amor divino Y esto Le está diciendo A Luisa Ella tiene un papel Preponderante Por ser la primogénita Porque el capítulo Se trata de la primogénita De De la divina Voluntad Del amor divino Por eso La primogénita De acuerdo Pero en En personas Salidas De pecado Original Ah De pecado Ah De pecado Original O sea El primogénito De todo Es Jesús Ya Ya me Ya San Juan Dice San Pablo Dice que Él es el primogénito De toda la creación No se está refiriendo Nada más a lo material Sino también A lo espiritual En él En él O sea La encarnación Del verbo Es para Satisfacer Esta necesidad De Dios O sea Dios tenía Que comunicarse Pero comunicarse En plenitud Y el ser humano Creado No tiene La capacidad De recibir Al ser Increado Por lo tanto Dios No podría Amar Esa es la causa Por la que El verbo eterno Que es Dios Mismo Toma Una humanidad Y se une a Hida Ahora Dios puede Amar A aquella Humanidad Pero sabiendo Que en el interior De esa humanidad Está su misma Divinidad Que si lo puede Recibir Y al mismo tiempo Que le puede Corresponder En amor Con un amor Divino Igual que él Cuando decimos Amor divino Pensamos en Un sentimiento Exenso Es que Dios Me ama Y es ¡Wow! Un sentimiento Pavoroso Es más que Bambi Brincando En las Mús Cuando Dios Amas Se da Completo Se da Completo Por lo tanto La persona No sería capaz Bueno Pero ahora Quieren recibir Un amor Completo Pero completo Divino No completo Humano Mire que me sirve Pero no Mire perdón A Dios Que le sirve Mi amor De nada Dios para que Quiere mi vida Va a decir Nombre Quiere correspondencia Dios quiere correspondencia Pero como sabe Que no se la puedo dar Entonces Él me da De lo suyo Me da Todo lo suyo Para que ahora Yo con eso Se lo puedo entregar Mira Así El completo Amor Así es Es un Jesús Asegurando Que no es Él Que es el Padre Felipe No has visto El Padre Hombre Me estás viendo A mí Doctor Excelente De explicación Doctor Un favor Hace un rato Usted dijo Potencia Me lo puede dictar Otra vez Quiero anotarlo Lo que pasa Que yo escuché Bastante potencia 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 Metafísica Potencia Pero lo que usted Acaba de decir La oración Me encantaría anotar La diferencia Con acto ¿No? Bueno Ya como no No, no Había profesores Que me decían Apréndase de memoria Que es un sacramento De memoria Y con esto Te lo grabas Y toda la vida Lo vas a hacer Para que no tengas dudas Y tu fe Siempre esté bien puesta Entonces A veces es bonito Aprenderse de memoria Cierto No sé si usted también Para mí que usted Se lo sabe De memoria Bastante No solo de memoria Sino ya bien Incrustado Esa es lo que Te iba a decir Olvídate De ese consejo Porque lo que Se aprende De memoria Se olvida Ah sí Y no se vive Yo me aprendo Fíjate Yo tengo El conocimiento Aprendido De memoria De la tabla Del dos Ya Pero yo no digo La tabla del dos No le he creado Yo tenía entendido Que usted se sabe De memoria Todo el libro Del cielo Yo tenía entendido Estoy hablando De matemáticas Ah ya 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 Entonces No Tengo Vida De la De la tabla Del dos Aunque me la sé De memoria Pero si esta Tabla del dos Me la multiplicas Por tres mil doscientos Cintenta y seis Ya me va a costar Más trabajo Ajá Pero si la multiplico Por tres mil doscientos Noventa y seis Punto cuarenta y dos Treinta y seis Ya no Descubrió Ese es para Ricky Y para que se quede Como hace rato Diciendo ¿Cómo? Se la salgo del uno Eso se puede hacer Edito Entonces la de memoria Entonces ya no voy a hacer La memoria Esto lo dice Jesús Por favor O sea Cuando Cuando él habla De que da una verdad Dice Cuando él comunica Una verdad Está comunicando El bien Que contiene Esa verdad Y eso es para que Lo hagas vida No para que te lo Aprendas de memoria Ajá Entonces El punto es Comprender Comprender No aprender O sea Comprender quiere decir Vivirlo Ajá Sí Sí doctor Ahora ya se me olvidó Lo que había estudiado No El bien Potencia Usted dijo hace rato Que era potencia La diferencia con agua Por eso mira Un ejemplo El agua El agua Tiene Un estado Líquido ¿Sí? Sí Pero tiene La potencia De poder Pasar Al estado Sólido O pasar Al estado Vaseoso Es una capacidad Que tiene En su Ser Pero ¿Qué necesita Para poderlo hacer? Necesita De un estímulo Externo Que 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 lo Que la Haga cambiar Necesita Del frío Para que se congele O necesita Del Del calor Para que se evapore Entonces El acto Del agua Es líquido La potencia Del agua Es Convertirse En sólido O convertirse En vapor Pero para que eso Se lleve a cabo Necesita De un Estímulo Ya sea frío O calor Ahora ¿Qué es la potencia Para ti? Tú tienes La potencia De caminar Pero En este momento No Estás Caminando Estás Sentado Entonces Tienes 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 la potencia De caminando Tienes la potencia De acostarte ¿Qué necesitas Para hacerlo? Un estímulo De tu voluntad Que te diga Párate Y ahora Pones en acto Esta potencia Ya no es potencia Ya está en acto Pero el acto De estar sentado Que es el que estás Ejerciendo ahorita Pasa A potencia Sí Sí Correcto En Dios En Dios Para que se entienda Esto es más complicado Porque estábamos hablando De los actos De Dios No de Dios Y Dios está En un Continuo Acto Potencia Ya O sea Dios Hace de cuenta Está parado Sentado Brincando Caminando Corriendo Asaltando Todo el mismo tiempo En movimiento Así es No hay algo Que esté En potencia Todo está en acto Eso es que El acto Único De Dios Todo está En un solo acto Está creando Redimiendo Santificando Generando El verbo Procediendo El Espíritu Santo Todo En un mismo acto Y nosotros Lo que vemos Como actos Sucesivos Son los efectos De aquel Acto Único Lo que percibimos Nosotros Todo su vida De Jesús Está en un acto Para tomar Para poderlo Tomar Así es Por eso te puedes Poner en el momento De la encarnación En el momento De la crucifixión En cualquier Momento De su vida Somos dichosos Doctor De poder Tener esta Digamos Tomar estos Actos Pasados Presentes Futuros Así es Gracias doctor Si estuvo Muchísimas gracias Me quedó muy claro La potencia Y el acto ¿Entendiste? Ya Me ahorró Tres meses De facultad O tres años Tres años Tres años Bueno entonces Nada más Te voy a A cobrar La colegiatura De un mes Gracias Mucha risa Mucha risa Pero nada Que Dígale Nada de actos ¿Verdad? Uy Uy Todo se quedó El pago Se quedó En potencia En potencia Doctor Solo una Una ultimita Cortita No Eso bien Esta es cortita Esta es cortita Bien cortita Hay una que me quedé Con una duda No más Este del 19 Ninguna voluntad humana Puede decir En realidad Vengo A nombre De todos Se supone Bueno Se supone Que con libre cielo En divina voluntad Si se puede Pero yo me puse A preguntar O me preguntaba Que cuando yo estaba Cuando no conocía El libre cielo Yo también pedía Por toda la humanidad Sea por esto Estos motivos Pedías Por todos Si Pedía 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 Es como yo ahorita Llego con Gerardo Y me digo Oye Gerardo Mira Te pido que les des A todos X cosa Estoy pidiendo Por todos Esa es Pedir Actuar A nombre A nombre de todos Yo no le pido A Gerardo Tomo lo de Gerardo Y se los doy A todos O al revés Tomo a todos Y le doy Algo a Gerardo Si Pero lo estoy haciendo De realidad Por todos Todos están unidos Conmigo Cuando yo pido Es un deseo La divina voluntad No hay No No se queda En el deseo Se lleva El acto También es Es un hecho Una realidad Así es Bien Entendiste Ya doctor Ahora sí Quedó Más clarito Todavía Más clarito Hoy día Te he inspirado Muchas gracias Adelante Gerardo Gracias Muchas gracias Buenos días A todos Este Doctor Ahora que hablaba Del tema Del amor Del tema De La Digamos La Este Razón De la De la Creación Que es Propiamente El amor La finalidad De la creación Cuando En un momento Me pongo A trabajar A mí me gusta Mucho El uso De la Etimología Agro Latina Porque siempre Ayudan a encontrar Un significado A veces Del origen De las palabras Y por esa razón De repente Me pongo a trabajar En esa línea Y me llamó Mucho la atención Que los griegos Tenían como Cuatro Formas Si lo puedo decir Así De definir El amor Decían el amor Filia Por ejemplo Cuando uno Tiene una pasión Por Yo que sé Por Coleccionar Es un coleccionista Que tiene un tipo De afiliación El amor Filia Le dicen Bueno No se los voy a definir Todos Pero bueno El amor Eros El amor Storge El amor Agape Ellos así Lo visualizaban Pero de acuerdo A nuestro Conocimiento Digamos De la divina Voluntad Solamente El amor Agape Es el amor Que corresponde Que Necesita De una Correspondencia Este Entonces Yo no sé ¿Verdad? A veces Yo sé que los griegos A veces Por temas Filosóficos Y todo Cometían Ciertos Errores Este Al hacer Sus estudios Quizá por Falta de Conocimiento Porque la Humanidad Todavía No No tenía El nivel De comprensión ¿Verdad? De lo que es El amor Porque Ciertamente Siento que Definirlo Es un tema Sumamente Complejo ¿No? El tema Del amor Pero Como Como usted Bien dice Este Se entiende Mejor Ese amor Profundo El amor De Dios Como el amor Ágape Aunque eso No quita Por decir Que en una pareja Existe El amor Eros ¿Verdad? El tipo De amor Que proviene Del erotismo De todo esto ¿Verdad? Entonces Era un poco La pregunta Así Concreta ¿Son errores ¿Verdad doctor? Al final De los griegos De cómo Entendían El amor O Quizá No decirlo Errores Sino Que todavía Les faltaba Conocimiento No Mira No son errores Es Una falta De conocimiento Y ellos Están poniendo La La acción Del amor Sí En diferentes Momentos En diferentes Estados En diferentes Situaciones Pero eso Es El amor De sentimiento Y ellos No llegaron Al concepto Del amor Acto ¿Sí? Jesús Te lo explica De una manera Muy sencilla Le dice Yo soy amor E hice A las criaturas Todo amor Los nervios Los huesos Las carnes Todo en ti Es amor ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos Todo En todo Participa Todo Mi cuerpo ¿Sí? Cuando tú ejercitas El amor Que será El amor Eros Deberías De estar Participando De todo Pero nosotros Somos Muy incapaces De eso Cuando tú Le dices A tu esposa A tu novia A tu querida Como quieras Le dices Te amo Perdón Pero eso Es mentira O sea Tienes un sentimiento Tienes algo Que te agrada Tienes Una responsabilidad Pero no Te estás dando Estás dando Cosas tuyas No te estás dando Tú Por eso Jesús dice Que Él se siente Mal Al ver Que todo Lo que Él nos dio Que son Posesiones De Él Lo usamos Para todo Eso que acabas De decir ¿Sí? Lo usamos Para el amor Propio Lo usamos Para el amor A otras Criaturas Lo usamos Para amar Incluso animales Lo asamos Para el pecado ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos Nos estamos dando Tú amas el trabajo Es que te das Al trabajo Tú amas No sé A los animales Te entregas A la labor Pues de protección De cuidarlos Amas Amas El conocimiento Te dedicas A conocer Cada vez más Cada vez más Pero Ese amor Fue hecho No fue hecho Sino fue dado Para amar a Dios En totalidad ¿Sí? No dividirlo Y nosotros Lo dividimos Entonces El concepto De amor De Dios Es mucho Más sencillo Es darse Darse Pero Un darse En totalidad Igual que Dios La mejor El mejor ejemplo Palpable Que tenemos Es Jesús O sea Jesús Ama Vamos a Separarlo Ama El reino Que Dios Que su padre Quiere tener Pero Para poderlo Tener Necesita A las criaturas Porque el reino Somos nosotros Entonces Todo Son dos Conocimientos Distintos ¿Sí? El amor Al reino Y el amor A las criaturas Para lograr Darse En plenitud Para el reino Necesita Darse En plenitud A la criatura Y una vez Que se dio A la criatura Ahora La criatura Ya Tiende A Dios Consigo Y ya puede ser El reino Por eso Por eso Es que Cuando nos Dicen Que Dios Todo lo hizo Por amor A nosotros Decimos Bueno Está bien Pero esa Esa es la Segunda Parte No es la Primordial Es que Jesús Vino Para salvarnos Y dice uno Bueno Sí Pero eso Tuvo una Razón Un motivo El verdadero motivo De venir Fue Esta Restablecer Un reino Que para eso Necesitaba salvarnos Sí Pero no es El punto final Por eso es que Cuando la iglesia Dice que la Eucaristía Es El punto Culminante Decimos No es cierto Es Muy grande Es todo un Un portento Lo que está pasando ahí Pero tiene Una finalidad Que es Convertirnos Nosotros En hostias O sea En el reino De Dios Sí Entonces Todo lo que se ha Elaborado Lo que se ha pensado Todo Todo eso A nivel de Tanto de Conocimiento humano Como Conocimiento Teológico Es Todo lo que se ha Logrado Es por Desconocimiento Y como decíamos Anoche No sé Si fue anoche Creo que sí O sea El El punto Uno de los puntos Más elevados En el pensamiento Teológico Es Santo Tomás De Aquino ¿Sí? Entonces Yo me preguntaba Y les dije Bueno ¿Y por qué Santo Tomás No terminó La suma Teológica Y bueno No la terminó Porque al final De cuentas Ya entendió Después de la revelación Que tuvo Que lo suyo Era basura ¿De acuerdo? Pero está bien Sí Y tiene una capacidad Mental muy grande Para tratar Para tratar De explicar Lo que no entiende Pero si no lo entiende ¿Cómo lo puede explicar? Entonces Olvídate Olvídate De los griegos Olvídate De las De las raíces Latinas Y griegas Y ahora Usan Las raíces ¿Cómo diríamos? Jesúsianas Que es Es riquísimo Porque Yo creo que Uno de los amores Más Puros Y puedo Usar esa palabra Es el amor Que siente un padre Hacia un hijo ¿No? Y a veces Pienso yo Tanto Esa palabra De Creo que es Juan Que dice Tanto amor Dios al mundo Que le dio Su hijo ¿No? Sí Este Porque es el amor Más puro ¿No? El que puede sentir Un padre Hacia un hijo Y luego ser capaz De ahí que Abraham Sea el padre De la fe ¿No? También De estar dispuesto A dar al hijo Es el amor Más cercano El amor divino Pero que Es incapaz De llegar A la igualdad ¿Por qué? Tú a tu hijo Desde que Desde que sabes Que lo vas a tener Estás preparando Todo un plan Para él O para ella Cuando nace ¿Qué es lo primero Que haces? Buscas el mejor lugar Para que nazca De acuerdo a tu posibilidad Pero vamos a suponer Que tienes Todas las posibilidades En el mundo Entonces buscas El mejor lugar El mejor hospital El mejor ginecólogo El mejor pediatra Todo así Después Ya te lo llevas A tu casa ¿Y qué haces? Le compras La mejor ropita Le das El mejor alimento Y así Siempre es lo mejor Lo mejor Lo mejor Cuando ya Empieza a estudiar Le escoges La mejor escuela ¿Sí? O sea Todo es Lo mejor Y ahora La pregunta clave ¿Qué es lo mejor? Lo que a ti Lo que a ti Te parece Lo mejor No porque sea Lo mejor Sino porque tú crees Que es lo mejor Estás queriendo Darte Estás queriendo Compartir con tu hijo Tu misma vida Estás queriendo Que le guste La comida Que te gusta a ti Que se vista Con la ropa Que te gusta a ti Que se divierta Con las diversiones Que te gustan a ti No estás Dándole otra cosa Más que tú mismo Pero resulta Que ese niño En cuanto Empieza a crecer Empieza a tener Su propia voluntad Y entonces Tú le quieres decir Que coma No sé Que tome el pavo Y te dice No yo simplemente Quiero pollo ¿Sí? O le dices Mira vístete Con esta ropita Marca X Y te dice No mira Aquí en el mercado Venden unas camisas Que me gustan Lo mandas a la escuela Y tú quisieras Que fuera lo mismo Que tú eres O lo que tú Hubieras querido ser No sé Tú eres Ingeniero Pero en tu En tu interior Dices Ah Yo hubiera querido Ser astronauta ¿Sí? ¿Hacia dónde vas A encaminar a tu hijo? Hacia ser astronauta Porque es lo que te gusta Pero Tu hijo te dice Ay papá No la muestra A mí Mira yo quiero ser bomber En este ejemplo Tan burro Estamos Estamos poniendo Lo que Dios Hace Lo que Dios quiere Dios nos ha preparado Desde toda la eternidad Un reino Que el reino Que el reino es él Y él quiere Que tengamos Todo lo que Él tiene Al principio Lo recibimos Y lo recibimos A fuerza Porque no tenemos Acción Y Jesús lo dice Dice que el niño Antes Antes del uso De razón Todos los actos Son de él Pero una vez Entrando En el uso De razón Ahí es cuando Cuando el individuo El niño Empieza A manifestar Su yo Y ahí es en donde Se empieza a separar Del plan divino Entonces Este amor De Dios Es darnos Todo él ¿Qué sentirías Si tu hijo Se vistiera Con la ropa Que te gusta Comiera Con la comida Que te gusta Los vinos Que te gustan El tipo De habitación Que te gusta El tipo De profesión Que te gusta ¿Cómo te sentirías? ¡Wow! Orgulloso Así es Pero ahora Tu hijo Es bombero Come en el mercado En vez de comer En donde tú Quisieras que comiera O sea La pregunta es ¿Te está defraudando? ¿Sí? ¿Pero está haciendo mal? ¿De cierto modo Está dejando Lo que tú dejaste Lo que tú quisiste Para él? ¿Sí? Bueno Ese es Dios Entonces Dios Está dando Continuamente Pero Nosotros Tenemos algo Que es tremendo Que se llama Voluntad humana Con un libre albedrío Con un gusto Diferente Y que nunca Hemos entendido A Dios Jamás Nos han enseñado A Dios Y dije Jamás Porque toda La educación Religiosa Que tenemos Es inútil No te está Llevando A Dios Te está Llevando Al hombre Al hombre Al hombre Por eso es que La mayoría De las Prédicas Son Hacia el hombre Hicimos una Religión Horizontal En vez de Una religión Vertical Igual que La misa La misa Antes era Vertical De Jesús En la persona Del sacerdote Hacia el padre Y ahora Se convirtió En el convite De Jesús Para todos Somos Expertos En deteriorar Las acciones De Dios ¿Sí? Sí, muy bien Doctor Muy bien Muy completo Su comentario Como que a veces Esa tendencia De darle Lo mejor A nuestros hijos Que yo Con el tiempo He dicho Híjole No me recuerdo Donde leí eso Que a los hijos A veces Hay que educarlos Con un poco De frío Con un poco De hambre ¿Verdad? Cuando un papá En pleno uso De su conciencia No quisiéramos Ni que tuvieran frío Ni que tuvieran hambre ¿Verdad? Pero parece que Que a veces Es un poco Necesario ¿No? Porque en el mundo Tenemos esa gran Tendencia A como usted Lo describe A darle Siempre Lo que A nuestro entender Es lo mejor Para ellos Así es Así que bueno Simplemente Ok Así que Ok Saludos a Ricky Sí Ahí les puse Un No sé si Les pudiera A lo mejor Ayudar Les puse El El link De Deus Caritas Es Creo que es una Es Este Es una encíclica ¿No? Que yo creo que Benedicto 16 Y se utiliza mucho De esto ¿No? Dios es amor Entonces a lo mejor Puede Hablar un poquito ¿No? No sé si pudiera Hacer esa La ayuda ¿No? También Para expandir Un poquito más En cuestión De De la cuestión Encíclica ¿No? Pero Yo creo que Como dice el doctor Creo que es mejor El El libro De la divina Voluntad Porque lo explica Más simple Y más conciso ¿No? Y en una palabra Las Las verdades Más Grandes Que salieron De la boca De un edicto Es porque Ya había leído El libro Encien Ya tenía El conocimiento Y todo lo que dijo Antes Era Una Meditación Un producto De su esfuerzo Mental Por entender Lo que no entiende Por expresar Lo que no entiende Pero se acercó Mucho Pero lo último Es Perfecto Porque ya tenía El conocimiento De De Luisa Muy bien Hay una pregunta En el chat Nos dice así Se llama Town Curl Así se puso Dice Perdón por mi Gracias Dice Soy muy nueva Totalmente en esto Dice Yo estoy en la etapa De sanación interior Como yo junto La teología del cuerpo Entre comillas A la divina voluntad O como yo camino En la divina voluntad Si por dentro Estoy rota Y lleno de heridas Pues que 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 Lo primero Que hay que entender Es que esa rotura Y esas heridas Están en su Voluntad O sea Ese es el punto Entonces ¿Qué es lo que Está tratando De curar Su Voluntad ¿Qué es la divina Voluntad? El Intercambio De Voluntades Lo Lo Primero Lo esencial Para Para entender Y para llegar A vivir Es Desapegarse De todo Lo que Es su Voluntad Por lo tanto La mejor sanación Que podría tener Es empezar A llenarse De la fe Que ya Hemos hablado Que la fe Es Jesús Y se llena De la fe A través Del conocimiento De Jesús Y entonces Jesús Es el que va A hacer Que se quite Esas heridas Y esas roturas Que tiene En su interior Nada más O sea O sea Que debe Esmerarse En seguir Todo lo que Jesús Nos va Nombrando Nos va Pidiendo A través del Libro de Cielo En el primer Volumen O sea El primer Volumen Es necesario Es el ¿Cómo Decir? Como en el seminario Este Ok El pre-seminario Pre Entonces Se necesitaría Hacer esto O sea Tratar De Abandonarse Tratar De no Pensar En ella Y Las sanaciones Casi siempre Son Pensando En lo que Tiene Como en este Caso En las horas De la pasión Al momento Que ella Se va haciendo Dice que son El orden Y son La sanación Y son Las cuales A través De la divina Voluntad Va Va a ir Quitando Vicios Va a ir Quitando Todo lo malo Del hombre ¿No? No No es Va a ir Quitando Sino Le van A ir Quitando O sea Es La De Esto Porque Si tú Estás Quitando Estás Haciendo Uso De Tu Voluntad ¿Si Entiendes? Si Si yo lo quito Es mi Voluntad Pero si me lo Quitan Ya no lo es Así es Y Jesús Lo que quiere Es que no haya Actos De voluntad Humana Mi voluntad Y la voluntad Humana Viven 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 Continuo Contraste En Continua Rivalidad Y creo Que eso Es muy fácil Entenderlo O sea No robarás Si estamos Siempre Queriendo Robar No robar Quizá Nada más Lo material Estás Robando La honra A aquel Que estás Criticando A aquel Que tienes Envidia De él Aquel Que quisieras Tener Lo que Él Tiene No con El afán De conseguirlo Si no le tienes Envidia Estás Comitiendo Duterio Cuando ves A una mujer Pero la ves Con ojos De Lujuria Ahora ¿Cómo Quitas eso? Por medio De virtudes ¿Y qué Son las Virtudes? Actos De tu Voluntad Oponiéndose A esos Actos De tu Voluntad Pero al final De cuentas Son ganancias De tu Voluntad Lo que Jesús No tiene Y nos lo Dice De una Manera Clarísima Tienes Que Renunciar A tus A tus Virtudes Y a los Donos Que te Han sido Dados Así que Bueno Ese es El Punto Entonces Estar Entrando En este Período De sanación Está bien Pero Tiene que Olvidarse Totalmente De lo Que De esas Roturas Y de esas Olidas Por Por ejemplo En este Caso Supongamos Que Uno Tuviera Digamos El Dice Para Mí Se Me Hace Muy Difícil Perdonar Tengo Mucho Odio Tengo Etcétera Y Yo Sé Que Jesús Me Dice Tengo Que Perdonar En Este Caso Al Perdonar Decir Bueno Yo Perdono Estoy Sanando ¿Correcto? No Bueno Es Correcto Pero Estás Haciendo Un Acto De tu Voluntad ¿Qué Sería Ese Odio Si Empiezas A Vivir En La Divina Voluntad Que No Lo Vences Desaparece No No Lo Vences Desaparece Porque Estás Viviendo Ya Con La Voluntad Divina Y La Voluntad Divina No Tiene Odios Sería Lo Mismo Que La Reparación Perdono Por Todos En Nombre De Todos Vines En Tu Casa No Sé Que Tengas En Tu Casa Pero Bueno Tú Lo Sabes Actúas Como Que Tienes En Tu Casa Hales De Todo Lo Que Tu Casa Tiene Y Te Autoria Que Es Lo Que Has Hido Consiguiendo En La Vida Pero De Repente Te Donan Te Quieren Donar Una Mansión Un Palacio Si Entonces Cuando Tú Decides Cambiarte Y Decir Acepto Ahora ¿Con qué Vas a Funcionar? Con Lo Que Está En Palacio Entonces Vas a Querer Usar Los Utensilios Que Tenías En Tu Casa Digamos Un Cuchillo De Madera Porque No Te Alcanzaba Para Más Y Ahora Tienes Toda Una Colección Lo Nuevo ¿No? Lo Nuevo Ese Es Exactamente El Intercambio De Voluntades ¿Vas a Querer Dejar De Odiar Perdonando O Vas a Querer Ser El Perdón Ser El Perdón Bueno Eso es Vivir En La Voluntad Por lo Tanto No Requieres Del Esfuerzo De Tu Voluntad Y Por eso Es Que La Sanación Tarda Años Y A veces Es Infructuosa Voy a Poner Un Ejemplo Burda También Ya ves Que Los Ejemplos Somos Y Voy a Tomar A La Renovación Carismática Por eso Hay una Recife Yo se detiene En la Renovación Carismática Cada Vez Que Viene El Espíritu Santo Porque Le Dijimos Baja Baja Ven Todas Esas Cosas Caemos En Descanso Ya Felices De Salimos Curados Salimos En Paz Pero Que Pasa A La Semana Todo Volvió Lo Mismo Y Tan Es Cierto Que Al Siguiente Retiro O La Siguiente Reunión Vuelven Vuelven Estar Las Mismas Personas Con Las Mismas Actitudes Y Con Los Mismos Descansos Entonces ¿Sirvió? No Sirvió Es Es Que Te Gusta Si Es Algo Agradable Si Es Algo En Ese Momento Estás Realmente Fervoroso Y Entregándote A La Divinidad Si Pero Es Algo Que No Tiene El Resultado Que Quisiéramos Porque Nuestra Voluntad Sigue Ahí Ok Sí Claro Ok Sí No No Ya Sí Porque Solamente Si era Momentario En ese Momento En ese Instante Y Se Acabó Sin embargo En la Divina Voluntad Es Infinito Y Continuo Y Y No Solamente Es Un Descanso De Un Momento De Una Persona Sino De Todo Y Se Te Olvida Todo Y Ahora En vez De Odio Vas A Tener Amor A La Persona Que Odias La Vas A Amar Pidiendo Por Ella Rogando Por Ella Y Tratando De Obtener El Reino Para Ella Y Eso Lo Vas A Lograr No Con Tu Pensamiento Ni Con Tu Palabra Sino Con Tus Acciones Con Tus Acciones Renunciando A Tu Voluntad Entregándole A Jesús Todo Lo Que Tú Eres Y Por Medio De Todos Ese Es El Punto Cambias Totalmente No No Tiene Que Haber Ya Más Odio Así Es Ya No Tiene Que Haber Nada De Tu Voluntad Muy Bien Tesa Vamos Con Cecilia Primero Y Después Grecia Y Después Vamos Contigo Tesa Está Bien Adelante Cecilia Buenos Días Con Todos Buenos Días Doctor Tengo Una Pregunta Referente A la Expresión Que Jesús Hace Tres Vezes La Hace Cuando Dice Padre Si es Posible Quita De Mí Este Calis Pero No La Mía Sino Que Se Haga Tu Voluntad Tengo Entendido Que Eso Fue No El Grito De Él Sino El Grito De Toda La Humanidad De Toda La Humanidad Porque Las Criaturas Sentían Repugnancia De Hacer El Bien Pero No Lo Tengo Muy Claro Eso A qué Por qué Grito A qué A qué Se Refería Bueno Desde Este Punto De Vista Nosotros Criaturas Deberíamos De Estar Siempre Pidiéndole Al Padre Este Este Cambio De Voluntad Para Poder Vivir En Paz Entonces Quita De Mí Este Cáliz De Mi Voluntad Que Es La Que Me Hace Ser Infeliz La Que Me Hace Tener Odio La Que Me Hace Tener Rotudas La Que Me Hace Tener Heridas Y Que Sea Tu Voluntad La Que Obre En Me Ese Sería El Grito De Nosotros Que Jesús Toma Y Lo Dice La Segunda Acepción De Esto Es Jesús Pide Que La Voluntad Humana Pase De Él Si O De Ellos De La Divinidad Que Pase Esta Voluntad Humana Obrando Nosotros Y Que Sea Nada Más Tu Voluntad Que Prácticamente Sería Lo Mismo Pero Él Lo Dice En Estas Dos Formas Ahí En Las Horas De La Pasión O sea Cuando Él Explica Varias Veces Que Lo Dice Pero La Que Más Nos Debe De Como De Motivar Es Que En Ese Grito Debo Estar Yo Yo Sé Que Ese Grito De Jesús Es Mi propio Grito Y Entonces Me Debo Unir A Ese Grito De Jesús Para Decirle al Padre Padre Por Por favor Ayúdame A quitar Esto Si Quedaría Le decimos Padre Ayúdame A quitar Mi Voluntad Humana O sea Que Nos Vuelve Infelices Ceci La La Humanidad Que Tenemos Nuestra Voluntad Porque Pues Hacemos Todo Lo Que Queremos Diríamos Que Nos Hacen Felices Nuestras Tres Potencias Del Almo Me Hace Infeliz La Inteligencia Porque Estoy Tratando De Descubrir De Conocer Cosas Que Me Van A Gustar Pero Que No Tengo Si Mi Memoria Que Me Va a Hacer Recordar Lo Que He Vivido O Lo Que Otros Han Vivido Y Que Yo Quisiera Vivir Lo Que No Lo Puedo Vivir Entonces Entre La Memoria Y La Inteligencia Vamos Generando Todos Nuestros Sufrimientos Y Esos Se Nos Pasamos A La Voluntad Y Entonces La Voluntad Es La Que Empieza A Actuar De Que Manera Oponiéndose A Lo Que Es Teniendo Un Rechazo A Lo Estoy Viviendo Teniendo Ansias De Lo Que No Puedo Lograr Teniendo Una Continua Actitud De Envidia O sea Que Lo Que Nos Hace Sufrir Son Nuestras Tres Potencias Hace Sufrir Tu Tu Soberbia Tu Vanidad Porque No Te Hacen Caso Porque No Hacen Porque Las Cosas No Son Como Tú Quisieras Bueno Pero Esa Esa Voluntad Y Así Pero Conestido Entonces Deberíamos De Entender Esto Y Unirnos A Esa Petición De Jesús Diciendo Padre Que Pase De Mí De Calis Calis De la Voluntad Humana Obrando Para Que Nada Más Sea De Voluntad Esa 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 Hicieron No No Son Las Ofensas De Los Víos Es Lo Que Nosotros Hacemos Sufrir Entonces Todo lo Que Él Está Recibiendo Es Lo De Nosotros San Pablo Nos Dijo Tenemos Que Completar En Nosotros Lo Que Le Faltó A La Pasión De Jesús Bueno Lo Que Le Faltó A La Pasión De Jesús En Ese Grito Fui Yo Él Gritó Por Mí Pero Yo Digo Mami No Me Interesa Tu Grito Y Lo Interpreto A Modo De Que Estaba Queriendo Salvarse De Los Sufrimientos Y Lo Estoy Haciendo Es Poner A Jesús Como Un Miedoso Si Se Entiende Si Yo Entendía Al Principio Cuando No Sabía De La Divina Voluntad Bueno Estoy Empezando En La Divina Voluntad De Que Jesús Quería Que Le Quite Ese Sufrimiento Así Es Un Jesús Que Teme Lo Que Viene Si Cuando Que Es Jesús El Que Lo A Entonces ¿Qué le Faltó La Pasión De Jesús En El Duerto Yo Y Otra Cosa Que Quiero Recalcar No Se Trata De Seguir A Jesús Nunca Tratemos De Seguir A Jesús Porque Es Lo Que Decíamos Al principio El Camino Soy Yo Si Yo Sigo A Jesús No Estoy Usando El Camino Que Es Jesús Para Seguirlo Para Seguir Ese Camino Necesito Fundirme En Para Vivir Lo Que Él Vive Junto Conmigo Catecismo De La Iglesia Católica Vamos Al 521 Del Catecismo Revísenlo Y Va a Ver Como Ahí Tenemos Que Cumplir En Nosotros Los Estados Y Misterios De Jesús Y Cómo Puedo Cumplir En Mí Algo Que No Es Mío Puedo Imitarlo Pero No Cumplirlo Entonces Me Necesito Introducir En Jesús Para Vivirlo Junto Con Él Entonces Ese Es El Grito Que Jesús Externo En El Vuelto Ok Gracias Doctor Adelante Gracias Buenas Pardes No Escuchen ¿Verdad? Yo estoy Escuchen Un poco De Rullo Buenas Pardes Doctor Tiene Un Un Comentario Acerca De La Pregunta Que Tuvo Ricardo Acerca De De La Persona Que Dijo Que Estaba Juan Andose Interiormente Estoy Leyendo El libro De la Reina Del Cielo Y La Virgencita Lo dice Alguien Que Deja Tu Voluntad Y Vive La Voluntad Divina Para Que No Sufres Es para Un Comentario Pero También Tenía Una Pregunta Mis Hijas Tengo Dos Hijas Como Padres Los Hijos Generalmente Les Piden Papás ¿Verdad? Algunas Veces Me molesta Que Mis Hijas Siempre Están Pidiéndome Cosas Como Mamá Molestia No De Que Siempre Están Queriendo Algo Y Analicé Un Poco Del Si yo Le pido A Jesús Pues Yo sé Que no Se molestará Pero Es como Un Sentir De que Quiero Complacerte Pero Quiero Que Dejes De Pedirme ¿No? Como Papá Le quieres Dar Todos Tus Chicos Pero No Con Amor Porque Quieres Demuestrarle Amor De Alguna manera ¿Cómo Pueden Soñar El El Vivir En La Divina Voluntad Porque Estoy tratando Y yo Estoy empezando A vivir En La Divina Voluntad Pero A la Vez Quiero Que Ellas También Sepan Que Si Les Digo Que Si Algo Se Lo Valoren Y Si Les Digo Que No Algo Que Lo Entiendo Eso Me Digo Ah Para Preguntitas Es Que Este Es El Punto Más Difícil Que Hay Primero Porque La Hija Ya Tiene 17 Años 14 Años Y 7 Años 14 Y 7 Perdón Entonces La De 14 Ya Está Prácticamente Metida En El Mundo Si Ya El Círculo Donde Ellos Se Mueven En La Escuela Con Sus Amistades Ellos Están Enseñando Otras Cosas Donde Empieza A Entrar El Gusto Por Lo Que Están Le Están Ofreciendo Que Eso Pasó Adán Adán Teniendo La Voluntad Divina En Él Teniendo Esa Voluntad Divina Total Sin Embargo El Gusto Lo Llegó A Querer Algo Que No Tenía Si Bueno Y Y Ahora Por Qué Porque Aunque Tenía Todos Los Conocimientos De La Divina Voluntad No Lo Estaba Apreciando No Lo Estaba Viviendo Y No Había Quien Le Enseñara Lo Que Pasaba Cuando Se Sigue La Voluntad Humana Entonces En Los Niños En Los Adolescentes O En Los Adultos Es Tratar De Romper Con Todo Lo Que Tienen Como Vida Pero Para Eso Se Necesita Que Tengan Una Opción Hacia Donde Ir Yo No Le Puedo Pedir A Alguien Que Cambie Su Vida Si No Le Ofrezco Otra Posibilidad Y Que Esa Posibilidad Sea Atrayente Entonces Que Se Necesita No Se Necesita Regaños No Se Necesitan Exigencias Se Necesita Educar Y La Mejor Manera De Educar Es Con El Ejemplo No Tanto Con Las Palabras El Ejemplo Es Fundamental En El Momento Que Ellos Empiecen A Ver Un Cambio De Actitud No Con Ellos Sino En Forma General Empezarán A Tratar De Ver Que Está Pasando Y Luego Hablarles Un Poco O Sea De Irles Dando El Conocimiento De Que Existe Otra Posibilidad Y Sobre Todo El Ejemplo De Lo Que Pasa Cuando Alguien Comete Un Man Algo Muy Obvio En La Actualidad Los Niños Y Los Adolescentes Tienen El Ejemplo De La Droga Y De La Homosexualidad Y Lo Tienen En Forma Constante Y Lo Tienen Como Algo Agradable Bueno Empezarles A Hablar No Decirles Mira Eso Está mal Eso Es Pecado No Si No Decirles Mira Lo Natural Empezarles A Explicar Que Hay Dos Géneros Que Hay Dos 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 Se Que Son Complementarios E Ir Por Ahí Por Ese Camino Natural Para Que Vayan Entendiendo Que Lo Natural Es Lo Contrario De Lo Que Ellos Están Pensando O Están Adquiriendo De La Droga Bueno Yo Diría Que Es Lo Mismo Tratar De Mostrarles Y Ahí Les Puedes Mostrar Con Ejemplos Más Gráficos Decirles Lo Perjudicial Que Es Y Mostrarles Las Consecuencias De La Droga Pero Sin Dejar De Lado El Hablar Poco A Poco De Dios De Por O sea Ahora Que Tanto Conocen De Dios Yo Me Atrevería A Pensar Que Muy Poco Y Por Qué Muy Poco Porque No Tiene Ese Ese Freno Que Es El Conocimiento De Dios Un Adolescente Al que Se Le Ha Enseñado Todo Lo Que Es Dios Lo Que Dios Quiere Lo Que Dios Ofrece Generalmente Tiene Mucha Resistencia A Lo Que El Mundo Le Ofrece Y Empieza A Tener Ese Ese Discernimiento Entre Lo Que Está Viviendo Con Lo Que Debería Vivir Entonces Hay que Empezar De Cero ¿Me Acuerdo? Sí Doctor Bueno A ver Tesa Doctor Este Cuando Uno Un ejemplo Le voy a poner No Este Le gustan Los viajes No Así Un ejemplo Y Este Uno dice No Pero Yo quiero Vivir la divina Voluntad Ya no quiero Que me guste Porque Quiero hacer Lo que Dios Su divina Voluntad Quiere Y Dios Como tú Le pides Dios Te quita Los viajes Dios Ya Te quita El gusto Mejor Dicho Ya no Tienes Ningún Interés Es más Ya Ni Quieres Nada De Saber De Viajes Pero De repente Viene Por ahí Alguien Te invita Puede ser Tu esposo O tu Hijo O Tienes Una Necesidad De Viajar Y ¿Dónde Se rompe Eso? Porque Dios En El libro Once Dice Que Dios Es celoso Te quita Primero Y luego Después Te da Pero Ya cuando Él sabe Que tú Estás Ya Fijada Fijada En La Voluntad Divina ¿Cuál Es ese Límite Para saber Tienes Como un Regalo O te Viene El Boleto Para Viajar No sé Bueno ¿Cuál Es ese Límite Que se Puede Romper Entre Ese Que es Mi Gusto Y de Nuevo Ahora Dices Uy Ahora ¿Qué Paso? Me Están Ofreciendo Un Viaje ¿Me Dejo De Explicar? Sí O sea Mira Recuerda Lo que Lo que Lo que Le dice Jesús Salud Esto Dice Que al Principio Él es Celoso Un Esposo Celoso Y Cela Todo lo que Es gusto Humano Pueden ser Negocios Pueden ser Diversiones Pueden ser Comida Comida Comidas Todos Dice Y soy Celoso Porque Esto Es Voluntad Tuya Pero Ahora Una vez Que he Logrado Que Estés Totalmente Inmersa En Mi Voluntad Ahora Yo Mismo Te voy Impulsando A que Hagas Aquello Yo Mismo Te voy Diciendo Toma Este Gusto Toma Este Este Viaje Hace Esta 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 Reunión En fin No es el Oso De lo Exterior Es el Oso De lo Interior Si me explico Entonces No es La parte Exterior Lo que Le da Celos O sea Donde Está Fijada Mi Mente Y Mi Corazón Si es Entonces No es Que Estés Deseando Viajar Si Y se Presenta La Ocasión Por Alguna Razón Lo Lo Disfrutas Si No hay Pero Vas a Disfrutar Lo que Vas a Ver En Dios No Lo que Vas a Ver De Mundo Claro Si Entonces Ahí es Donde Se Rompe Ahí Está La Diferencia Entre La Voluntad Humana Y Lo Divino Vamos Vamos A Decir Te Vas a Las Vegas Pero No Vas A Los Casinos A Ver Espectacos Mujeres Desnudos Ay Dios Te Vas A Las Vegas Si Es Que Te Gusta El Desierto Claro Para Ver Este Las Dunas Me Imagino No Se Que Habrá Ahí O O O Siempre Hay Que Olfatear Así Dice Jesús Olfatear Si En Aquello Que Vamos A Hacer O Que Vamos A Recibir O La Ayuda Que Nos Están Ofreciendo Está Dios O No Si Está Dios Lo Acepto Si No Está Dios No Lo Acepto Y Otra Cosita Más La Felicidad Que Habla El Mundo O También Algunos Sacerdotes En Las Misas En Las Homilías No Es La Felicidad Que Que Te Habla Libro De Cielo No Es Otra Otro Tipo De Felicidad Que El Divino Va A Vivir Aquí Desde La Tierra No Es Otro Tipo No No Es La Felicidad Del Mundo La Felicidad Del Mundo Es A Través De La Consecución De Tus Necesidades O De Tus Deseos Entonces Esa Felicidad Es Una Felicidad Efímera Efímera Y Falsa Falsa Lo que Te Lo que Te Lo que te Agrada O lo que Te Satisface Un Deseo No te Satisface Todo Tu Ser Sí Exacto La felicidad Que Dios Te ofrece Es la Felicidad Del Cielo En el Cielo Los Bienaventurados Los Ángeles Están Totalmente Satisfechos No Desean Absolutamente Nada Porque Todos Lo tienen Satisfecho En ellos Por lo Tanto Esa Es la Felicidad Que Dios Te ofrece Pero es Una felicidad Para el Mundo Insípida Y Que Sí 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 Claro No es No No Tiene Sabor Exacto Sabor Humano Sabor Humano Sabor Al Placer Al Placer A los Sentidos ¿No? A los Sentidos Entonces Es Es una Felicidad Que te Satisface En el Espíritu Es Eterno Y aquí Simplemente Vamos a Recordar Tenemos Dos Naturalezas Una Naturaleza Humana Física Y una Naturaleza Espiritual Espiritual Ahora De esas Dos De esas Dos Naturalezas Unidas Se Forma El Ser Humano Ajá El Cuerpo Con El Alma Dios Creando El Cuerpo De Adán Del Barro De La Tierra Pero Para En La Vida Es El Sobra Ajá O sea Son Dos Cosas Diferentes El Cuerpo Por lo Tanto Es Un Instrumento Del Alma Sí No Es No Es Primordial No Es No Funge Como Primero ¿Sí? Sí Doctor Nosotros Hemos dado Primacía Al Cuerpo Y Alma Que es la Que da La Vida La Hemos Usado Ahora La Usamos Para Darle Vida Al Cuerpo Para Tener Placer Corpóreo Al Revés La Hemos Utilizado Exactamente O sea La La Herramienta Que es El Cuerpo Convertido En El Trabajador Y Al Alma Que sería Como El Que Debiera Usar El Cuerpo Para Trabajar La Hemos Usado Como Herramienta Al Reves Todo Mal Hecho Entonces El Punto Lo Que Dicimos Hace Un Momento Con Gracia Que Necesitamos Conocer La Parte Espiritual Alimentar La Parte Espiritual Porque Está Anémica Son Dos naturalezas Distintas Y Por Lo Tanto Las Dos Requieren Alimento La Material Le Hemos Dado Todo El Alimento Posible Por Eso Estamos Morditos Si Pero El Alma No Ha Recibido El Alimento Que Requiere Por Eso Estamos Desnutridos Raquíticos Raquíticos Entonces Que Que Puede Querer El Alma El Alma Cambrienta Libro Del Cielo Si El Cuerpo Está Satisfaciéndose Con La Parte Material El Alma Empieza A Tomar También La Parte Material Como Alimento No Es Algo Que Le Corresponda Pero Al final De Cuentas Es Alimento Y Entonces Las Tentaciones Que Quiero Entrar En Es Es Que Sosa Luisa La Tentación Es Muy Fácil Quitarla Basta Con Un Movimiento De Rechazo Y Se Va Pero Si No Se Retira Es Que Ya Es Un Vicio Radicado En El Alma Ya Se Acostumbró Al Placer Material Y Se Alimenta De Eso Porque No Tiene De Otra Cosa Entonces Que Necesitamos Como Un Como Un Niño Como Un Bebé Empezarle A Dar Probaditas De La Parte Espiritual Probaditas Y Cada Vez Como Se Vaya Fortaleciendo Irle Dando Cada Vez Más 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 Para Que Se Vaya Ensanchando ¿No? Yes Entonces Creo Que Ese Es El Punto Y También Como Punto Yo le Pusiera Final Para Convertirnos En Reino Porque Nosotros Somos Su Reino De Jesús ¿No? Aquí En La Tierra ¿No? Para Convertirnos Ese Sería El Fin Último ¿No? Convertirnos En Su Reino Así Es O sea Te va A Convertir En Su Reino ¿Qué Quiere Decir? Que Que Lo 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 A Tener A Él Habitando Ay Qué lindo O sea Fundiéndote Contigo Se van A Vivir Ese Reino Lo Vas A Vivir Junto Con Él Sí Ay Es Un Sueño Bueno Pero Se Está Trabajando A Ver Ya Doctor Gracias Muchas Gracias Verdaderamente María Por Último Hola Doctor Hola A todos Doctor Cuando se Habló Un poquito Sobre la Sanación Esa Pregunta Que Tuvo En Un Chat Una Persona Que Decía Que Estaba Rota Y Bueno Ahí Me 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 Surgió Una Duda O Más Bien Cómo Se Puede Hacer Cuando En El En El Tema De La De La Confesión No Porque En La En El Tema De La Confesión Es Lo Mismo No O sea Si es Que Uno No Vive En Divina Voluntad Siempre Se Va A Confesar De Los Mismos Pecados Porque No Porque Realmente No Vive En La Divina Voluntad No Porque Si No Cómo Sería Esa Confesión Porque Si No Uno Repite Y Repite Como Que Que Todavía No Va Creciendo No Cómo Sería La Confesión Cuando Vives En Divina Voluntad Ajá Si Pues Porque Yo A ver Dime Porque Yo una Vez Lo Escuché En Un Retiro En Colombia Acerca Justo De La Confesión Cómo Era La Confesión En Divina Voluntad Pero No Me Acuerdo Como Para Aislar Como Para Aislar Mi Me Acuerdo De Que Simplemente De Decir Que Uno No No Vivía Estaba Fallando En Vivir La Vida Divina Algo Así Algo Muy Escueto Una Cosita Muy Chiquita O sea No Es Cuestión De Fórmula Sino El Contexto En Sí No Y Qué Te Va A Decir El Padre Estoy Loca Así Es Pues ¿Quién Te Crees Así ¿Quién Te Crees Sí Es Más Te Va Te Va Decir No Te Puedo Absolver Hasta Que No Rechaces Esa Idea Porque Te Estás Queriendo Comparar Con Dios Y ¿Cuál Va A Ser Tu Respuesta Voy Es Yo No Me Quiero Comparar Con Dios Soy Dios Con Dios Y Entonces Sí Te Van A Lanzar A La Hoguera ¿De acuerdo? Es Muy Probable La Confesión Es Necesaria Sí Como Un Sacramento Sí Pero Hay Que Entender Que La Confesión Fue Su Finalidad Es Perdonar Las Cufas ¿Te Imaginas A La Virgen María Confesándose No Luisa De repente Dice Que Está Muy Molesta O Triste Como Queramos Porque Se Confesó Y no Le Dieron La Absolución Entonces Uno Dice Que Pecadora De Ser Luisa Sin Embargo Llega El Sacerdote Le Da La Comunión Y Entonces Uno Piensa Que Sacerdote También Sí Que Le Da La Comunión A Alguien Que Ni Siquiera Pudo Pudo Recibir La Absolución ¿Qué Pasó? Que Ella Pensaba Que También Ella Pensaba Que Era Muy Mal Y El Sacerdote Le Dijo Ay No Juegues Hombre Son Pecados Entonces Confesarse Yo Creo Que Es Necesario Sacudir De vez En Cuando Es Como En Tu Casa El Polvo Se Va Acumulando Se Va Acumulando Se Va Acumulando Y Dependiendo De Donde Vives Es Si Al Otro Día O La Semana O Al mes Ya Anotas Una Capita De Polo Bueno No Está Además Darle Nuestro Cubito Aunque No se Todavía Sucio Nuestra Alma Es Más O Menos Igual Nos Vamos Quizá No No Conscientemente Pero Nos Vamos Le Va Cayendo El Polvito Del Mundo Sobre Todo En La Actualidad Somos Muy Ávidos Ávidos De Noticias Estamos Pendientes De Lo Que Pasa No Solo En El Mundo Sino Sobre Todo En La Iglesia Y Hay Miles De Videos Que Con Anuncios Así Tremendos Te Llaman La Atención Para Entrar Si Eso Es Curiosidad Y Eso Te Va Llenando Tu Alma De Cosas Que No Le Corresponden O Sea Y Voy A Poner Cosas Buenas Ya Viene El Aviso Eso Es Más O Menos Como El Cuento De Los Cochinitos Y El Lobo Si Y Ahí Viene Lobo Y Cuando Realmente Viene Lobo Ya No Le Hacen Caso Y Entonces Se Los Come Lobo Bueno Aquí Es Exactamente Lo Mismo Miles De Videos Donde Dicen Que El Aviso Y El Aviso Y El Aviso Y El Aviso Y El Aviso Cientos De Videos Donde Prepárate Y Debes Hacer Esto Para Prepararte Debes Tener Esto Si Algunos Videos Donde Dicen No Hagas Esto Porque Allí Te Va Mal Y No Hagas Esto Y No Debes Hacer Esto Por Favor Olvídense De Todo No Vuelvan A Ver Videos Por favor Que no vean Que se están Llenando De puras Cosas Del mundo Que nos Están Atracando Bueno De eso Debo Debo Confesar Decirle Padre Fíjese Que Tengo En mi Interior Una Inquietud Por Todo Esto Por Todo Esto Que Pasa Si Pero Pecados Pecados No Tengo Pero Esto Es Polvo Que Está Ensuciando Así Que Que Vas A Llegar A Decirle Padre Me Confieso De Que Hoy No No Viví Con Jesús Su Pasión El Pobre Padre Ya Me Decía Mi Mamá Que No Me Metiera En Esto Del Sacerdoce Es Verdad Doctor Es Verdad Muchas Gracias Doctor Bueno Pues Muchísimas Gracias Les Agradecemos A todos Ustedes Se Nos Fue El Tiempo Que Muchísimas Gracias Les Vamos A Estar Enviando Los Links Para Los Próximos Retiros Y Ahí Estamos Doctor Muchísimas Gracias Y Gracias A todos Nos Vemos A la Próxima Hasta Luego Gracias Buen viaje Divino Viaje